Este 2017 Casa de Oración te invita a ser parte de un tiempo de alabanza y adoración en el festival Unidos para Adorar. Lo viviremos con nuevos comienzos, estrenando un nuevo formato. Ahora, todo el talento de bandas, compositores e intérpretes de la música cristiana con sello nacional en un evento organizado por Radio Manantial, Lagartos, Blessed, Pacho y Fori, Domi el Enviado y muchos más. Y Argentina dirá presente con nuestro invitado internacional, Gabriel Bazán. 28 de octubre, vamos a exaltar el nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal amigos de Santa Cruz Bolivia? Les saluda Gabriel Bazán desde Argentina y quiero invitarles al día sábado 28 de octubre. Nos vamos a unir para adorar a Dios ahí en Casa de Oración. Te esperamos, ve con toda tu familia porque juntos levantaremos un altar de adoración que exalte al Padre y que lleve olor fragante ante su presencia. Que Dios te bendiga y te espero ahí, sábado 28 de octubre. Dios te bendiga. Unidos para Adorar Que contigo voy mejor 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 ¡Gracias!